A ver amigos, quienes están viendo a través de la plataforma de YouTube, a través de Facebook, hoy les traemos un nuevo video. Sabemos que allí están tocando esa campanita también para que les esté cayendo esos videos, les estén cayendo esas notificaciones cuando nosotros vamos subiendo un video nuevo. Así también hoy los encontramos con Wilvito en el lugar de San Agustín, en la laguna que está flotando esta agua grandiosamente. A ver Wilvito, ¿desde cuánto tiene esta agua estar hasta aquí en este lugar? Sí, desde hace mucho tiempo. A ver, explíqueme, ¿cómo funciona para que las personas se beneficien de esta agua? ¿Jalan de algún lugar? Sí, sí, vienen de diferentes lugares, hasta aquí, hasta aquí, aquí es rico, porque es rica, sabrosa. Eso, ya lo vieron, es rica y sabrosa. Sí, eso es la palabra de Wilvito, pero también yo no me quiero quedar con eso, yo quiero también aprobar esta agua, y le vamos a probar desde este momento. Vamos a sacar un poquito, vamos a profundizarlos un poquito al lugar donde está el agua, esta agua es fresquita. Así, síganme cámaras. A ver Wilvito, ¿aquí es donde se saca esto? Sí, ahí está el agua. A ver, explíqueme, ¿cómo debo de hacer aquí? Ahí está el agua, ahí en el pozo. Ahí está el del pozo, aquí está adentro, pero aquí estoy bien adentro. Agachate, agachate. Aquí. Agachate Ricky. Ahí me dice Wilvito, aquí voy metiéndome aquí, pero esta agua sí está buena Wilvito. Dame. Ahora quiero que también, esta agüita, vamos a probar Wilvito, vamos a ver. A ver Wilvito, esto sí está sabroso. Dame, está sabrosa la agüita. ¿Le gustaría un poquito? Sí, yo en vez. A ver, échale, vaya entrándole. Eso, rica, sabrosa. Eso, ¿a qué invita usted a vuestros amigos que están viendo a través de YouTube? No, pues le invitamos, pues, que vengan a probar esta agüita, rica, sabrosa. Que se suscriban a este canal. Suscriban a este canal, YouTube, denle like. Así que estamos con Wilvito, que le sigan dando like, dice. Este ha sido el video que tenemos desde este lugar. Esta es la entrevista a Wilvito. Gracias.